Más del 50% de trabajadores de las maquilas de zona franca, que equivale a unos 70.000 personas, están siendo afectados por el pago del IR, provocando la inconformidad y un impacto negativo, ya que alrededor de un 3 a un 5% de los afectados han puesto su renuncia, afirma Miguel Ruiz, miembro de ese sector. Esto está provocando ya graves problemas, inconformidades en los trabajadores, puesto que los trabajadores manifiestan no seguir continuando desarrollando jornadas laborales extraordinarias porque son deducidas y entonces el trabajador siente que lo que ha ganado se lo quitan de una manera que ellos consideran no correcta y no apropiada. De tal manera que esto está provocando ya un impacto negativo en la productividad, en la producción, en la fábrica, está provocando problemas de renuncia de trabajadores porque no están de acuerdo en que se les estén quitando estas deducciones y se hace necesario entonces. Están aumentando la renuncia en las empresas de maquilas. Han venido un aumento de un 3-5% de manera semanal en las empresas porque no están de acuerdo los trabajadores en este tipo de deducciones. Esto afecta al sector de las industrias. Para mencionar un ejemplo, tuvimos nosotros en la empresa Hansai Internacional, habían ahí más de 100 renuncias en una semana. Ruiz dijo que están planteando que haya una reunión con el gobierno y se llegue a un acuerdo donde el techo del IR pase de 100.000 a 200.000 cordobas. El llamado que nos han hecho los líderes sindicales de cada una de estas empresas es que planteemos una reunión urgente con sectores empresariales, sectores de gobierno para abordar esta problemática que está afectando la actividad productiva y la actividad laboral en todas las empresas de maquilas y zona franca. Llamamos con urgente, estamos haciendo un llamado a las autoridades del gobierno, a la Comisión Nacional de Zona Franca, a sentarnos para revisar esta situación y principalmente a los que toman decisión en este país de que revisemos de manera urgente porque ya está provocando problemas de inestabilidad, problemas de eficiencia, problemas de productividad en este importante sector de la economía nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.